¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Guarullos, 13 horas por 9 minutos exactamente, ya para recibir a los invitados de este fin de semana. ¿Qué tal está el audio? A ver si alguien me hace el retorno respectivo, 23 grados centígrados al momento en el Aeropuerto Internacional de Guarullos. Es una afuera, es bastante movimenta el que se tiene el día de hoy, viernes 23 de junio. Ya nos prestamos a recibir a el siguiente grupo musical que nos va a acompañar este fin de semana junto a los residentes de Guaribelén en Sao Paulo, Brasil. Sí, señores, el día de mañana estaremos compartiendo, bailando y disfrutando de los grandes éxitos de la agrupación que enseguida vamos a compartir con todos ustedes. Ya nos prestamos entonces a recibirlos. Ahí están ellos ya que acaban de desembarcar hace instantes nada más y nosotros pues ya vamos a compartir junto a ellos. Sí, ahí estamos, el tablerito oficial donde siempre nos reciben el desembarque. Alguien. Faló que el negocio colocó el microfono para ellos. Fala que no querían hablar. No dejaré hablar, ¿no? Ya salió la banda. ¿También? Si. Ah, sonoré. ¿O suspensión. ¿No se as meninas? ¿Es un as meninas? ¿No se as meninas? ¿No se as meninas? ¿Es un as meninas? ¿De acuerdo? 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 de esta manera, queridos amigos ya estamos acá en el aeropuerto internacional de Bolíos para poder recibir a Sergio y su grupo Sentímelos muchas gracias muchas gracias a este acompañante y la confianza al señor pasante David Mamani Laura y a la señora Luisa Mamani nos sentimos muy contentos y felices de estar acá por primera vez acá en Sao Paulo, Brasil tienen una propuesta musical para este fin de semana y precisamente para el día de mañana, cuéntanos de qué se trata el grupo, cuándo están y cuál es la propuesta que le van a dar, reiteramos al público de Sao Paulo queremos invitarles para el día de mañana sábado 24, estaremos junto a los residentes de Guaribelén acá en Sao Paulo, Brasil, ahí estaremos cantando y bailando todos nuestros éxitos y traemos sorpresas vamos a bailar y gozar a Manzan Poder, así es la invitación al público para que pueda acompañarnos el día de mañana en el Espacio Pires donde vamos a estar bailando y gozando los éxitos de Sentimientos una vez más, retirar la invitación a todos y todas, vénganse al local Espacio Pires ahí estaremos bailando, cantando todos los éxitos y todas las canciones que están sonando y en especial la canción que decía Mil años que amarelos Sergio, con tu permiso vamos a presentar los jóvenes hermano, cuál es su oficio en el grupo buenas tardes, bienvenido a Sao Paulo ¿cómo está este? animador, el animador sí, animador y bueno, contento como se hizo ya le dijo acá al solano el director, Sergio primera vez llegadito recién algo cansadito y todo pero a darle con todo con todo el punch el día de mañana en la actividad hace la invitación al público para que pueda acompañarlos el día de mañana y bailar y gozar junto a los grupos de Sentimientos bueno, como lo dijo ya cerquito hacemos la invitación a toda la gente gente de la colonia peruana colonia boliviana y a los que les gusta la cumbia sureña que vengan a bailar con nosotros porque mañana vamos a darlo todo en el escenario como se dice, ¿no? las primicias, los temas de moda los temas que están reclamados en el Facebook bueno, vamos a darlo todo de nosotros perfecto, mi estimado vamos a continuar también aquí tenemos otro de los amigos ¿qué tal, mi hermano? buenas tardes, bienvenido a Sao Paulo la invitación y por supuesto, cuál es su oficio también en el grupo buenas tardes, mi nombre es Nevis soy encargado de la batería yo estoy muy feliz y contento de estar acá en Sao Paulo ahora sí la invitación, Nevis para que puedan compartir y bailar los éxitos de Sentimientos el día de mañana sí, invitar mañana estamos en el local por primera vez Sentimientos en Brasil ok, perfecto seguimos avanzando también tenemos otros amigos hermano, buenas tardes bienvenido cuál es su oficio en el grupo y hace la invitación también a su único para que mañana puedan compartir junto a todos su invitación de Sentimientos desde Bolivia buenas tardes Luchito Vlogs el calado de los teclados pues, feliz y contento estar acá en Brasil en Brasil el marzo de los teclados mañana bailamos y lojamos y un grupo de sentimientos la invitación para mañana es ser el cuarto día de día lo dejamos con todos los pies de acá eso, perfecto ahí están Luchito también hermano, buenas tardes bienvenido a Sao Paulo y por su invitación para el día de mañana su nombre muy buenas tardes a la linda gente de Brasil a la colonia boliviana mi nombre es Ney soy el guitarrista del lujo así que nada mañana hay vitales felices todos a la fiesta y que vamos a pasar súper y nada todo listo vamos para mañana vamos a bailar y pasar los besitos de Sentimientos seguimos mi hermano a ver buenas tardes cuál es su nombre y bienvenido a Sao Paulo en primera instancia por su nombre y haga la invitación para que me acompañe y además con su desempeño en el grupo buenas tardes muy contento de estar aquí en Sao Paulo, Brasil primera vez aquí muy contento soy Richard soy el guitarrista del grupo Sentimientos de Amor y muy contento de estar aquí invitar solamente a las personas y mañana vamos a estar haciendo la idea perfecto Richard mi hermano así vamos a continuar también con otro de los integrantes el herero del grupo buenas tardes su nombre cuál es el desempeño en la agrupación y por supuesto la invitación para que podamos compartir el día de mañana los grandes Sentimientos buenas tardes mi nombre es Luis Carlos y soy el segundo Temporistito todo listo para bailar y gozar súper Sentimientos en mañana sí todo quedan todos invitados vamos a bailar y vamos a continuar ahora Sergio vamos a hacer un temita a ver si puede un temita claro por supuesto una cancioncita para animar a la gente y mañana se pueden compartir los grandes sentimientos de este video a Huari y Belén a ver vamos a darle Sergio todo 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 ya ya se marchó ya se marchó mejor mejor para mí mejor para mí ya se fue ya se fue ya se fue la que me engañó ya se fue ya se fue ya se fue la que me mintió no la quiero verlo no la quiero verlo no la quiero verlo ahora sí gracias mis hermanos quedan numerados vamos a hablar con esta mañana vamos a estar junto a los presidentes de Guadalajara listo ya está acá vamos a tener unas diferentes atracciones que poder compartir el día de mañana de la gran fiesta de la presidenta de Guadalajara en Sao Paulo Brasil así es primeramente vamos a venir aquí y también invitarles a todos invitarles públicamente a cada uno de ustedes participantes también nos podemos pedir disculpas a aquellos que no han podido alcanzar la tarjeta de invitación disculpas mediante esta intervención o no lo que 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 es mañana tenemos una tremenda cartelera tenemos las conseñadas coméntenos cómo se está lo que lo que es aquí una comienza y durante los hablados también tenemos otros grandes son así es va a ir entrar a la la tarde la contratación de los agroqués y seguidamente vamos a ir a la administración de cada próximo está programado a las 4 de la tarde hasta las 6 a partir de las 6 vuelve a la sociedad si hay que recantar también manifestar que es un campo abierto donde se podrán desempeñar de mejor manera los nuevos historias nos va a ver bastante espacio así es perfecto ahí estamos junto a los residentes de Guarimbelén en Sao Paulo Brasil vamos a dar la vuelta a la agrupación ahí están los muchachos vamos saliendo mientras vamos comentando amigos y amigas a la linda mañana por la carroquilla chau chau La familia Orunga, la adicción apoteina en el principio, y lo que está queda en el estilo, en el estilo de la ciudad de Chihuahua, los primos y demás, los que están acompañados, lo demás es el de esta ley, la medicina, los que vamos a tener, los que vamos a tener juntos, los hijos de Murunomani, la mozoniada, que nos va a acompañar el día de mañana, ya más tenemos por allá, agrupación Titanios del Amor, y desde La Paz Bolívar, los éxitos de Sergio, y los que están viviendo el amor, los que están viviendo, hay las sorpresas, y también estará acompañando a los chiquitos, los que están viviendo, los que están viviendo, los que están viviendo,